En las salas llenas de los hospitales, la esperanza se hace presente en esas camas que se vacían por un buen motivo, los pacientes que superan el virus. Es el caso de Nuria, enfermera en Madrid, que pasó de atender a ser atendida, hoy casi recuperada. Si en las noticias el número que sale siempre se lee fallecidos, también hay un número de curaciones, como una servidora y bueno, a poco a poco uno se va encontrando mejor. Paco llevaba más de 15 días con fiebre en un hospital. Es duro, reconoce, pero ha conseguido pasarlo. Gracias a Dios me encuentro en mi casa muy bien, animar a la gente que está mala, concienciar a la gente que no salga a la calle porque es una cosa complicada, pero no quiere decir que te sientas que te vas a morir ni nada de eso. Confusión y miedo son las palabras que más repiten cuando les preguntamos por el momento del diagnóstico. Ahora que ya están recuperados, las sustituyen por alivio y esperanza. La satisfacción de que tu cuerpo está consiguiendo combatir un elemento extraño que hasta ahora no se supone que no existía. Seguramente pasamos por esto muchas personas. Afortunadamente estamos viendo que se dan muchas saltas hospitalarias. Esperanza también para los mayores. Marisa es grupo de riesgo, tiene 75 años y EPOC. Aún así ha vencido al coronavirus. Cuando nos encontramos en situaciones así parece que no te va a tocar a ti. El contagio no se sabe cómo se produce y es simplemente aceptarlo y ser muy positiva. Positividad para combatirlo y prevención para evitar contraerlo. Lo dicen ellos, que ya lo han superado.